La Asociación de Caballistas del Sur entregó los resultados de lo que fue la Expo Pérez Celedón 2017, donde se informó sobre las ganancias que llegaron a los 30 millones de colones, recursos que fueron reutilizados en el mismo campo ferial. Este informe lo califica el elegidor del Partido de Restauración Nacional, Rafael Herrera, como transparente. El concejal siempre fue uno de los más críticos de este informe y en el pasado cuestionó mucho la realización. Sin embargo, en esta ocasión fue uno de los dos fiscalizadores por parte del Consejo Municipal y reconoce que se brindaron cuentas claras. Yo fui uno de los que más cuestioné y aún en esta, antes de que se hiciera, también la cuestioné. El convenio que existía no me parecía y conjuntamente con otros compañeros regidores les hicimos muchas mejoras, bastantes mejoras, desde nombrar a un administrador, nombrar a un contador a la Expo, a la persona que lo estaba organizando y un equipo de fiscales, de regidores, que estuvimos constantemente supervisando. ¿Qué le puedo decir del informe? Muy satisfecho, muy satisfecho. ¿Por qué? Porque nos dieron cuentas claras, papeles claros, contratos claros de lo que entró y lo que salió. Entonces, muy satisfecho realmente de esta edición. Herrera también reconoce que fue uno de los más críticos y que al final tuvo que felicitarlos por la labor. Tengo que reconocer, y yo se lo he dicho a los señores organizadores, yo fui uno de los más críticos, conjuntamente con otro compañero y tuve que decirles lo felicito, definitivamente. Fue transparente, a mi criterio fue muy transparente, nos reunimos muchas veces y para el informe también, pedimos cuentas aún de cosas que tal vez no teníamos claras y nos reunimos con la contadora, nos reunimos con todas las personas que estaban involucradas y nos dieron cuentas muy claras, ¿verdad? Definitivamente cambió de opinión y creo que así tiene que ser. Indicó que no todo es tan positivo, pero que son asuntos que se tienen que resolver, ya que el tema de los remates no fue el más adecuado, pero reconoce que esto pasa por la falta de tiempo para la organización. Sí tiene que ser y esperemos que las próximas sigan por ese mismo camino. No todo es perfecto, voy a dejarlo claro también, ¿verdad? No todo salió, digamos, como uno quisiera, hubo cosas que tal vez sí me hubiera gustado que fueran diferentes, como los remates, por ejemplo, que se hicieran con tiempo, pero no se pudo. De ahí que es necesario que a más tardar en julio se tome el acuerdo para arrancar con los preparativos de lo que será la próxima expo. Mire, nosotros en la reunión de los lunes hablamos claramente de que junio y julio era el tema a dejar claro. Entonces, no puede pasar de julio sin tener un acuerdo ya municipal, del Consejo Municipal, de qué vamos a hacer para la próxima, porque parte de lo que uno no quedó satisfecho fueron los remates, pero los remates no se pueden hacer en tan poco tiempo. Entonces, sí, mi modo, hay que hacer como se hizo. El regidor considera que esta es una fiesta que se tiene que recuperar y brindarle más calidad a los visitantes.